Buenos días. Muy buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que se ha visto, en primer lugar, un asunto importante, sin ninguna duda, para avanzar en la autonomía personal presentado por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, como es la aprobación del proyecto de ley de acceso al entorno de las personas usuarias de pérdida de asistencia en la comunidad de Castilla y León. Consejera. Gracias, portavoz. Hemos aprobado precisamente esta ley. Es una ley avanzada, es una ley novedosa, que vamos a remitir ya, por tanto, a las Cortes de Castilla y León para su debate y posterior aprobación. Responde al compromiso de la Junta de Castilla y León con las personas con discapacidad. Esta ley va a permitir también tener a las personas con discapacidad que usen perro de asistencia, tener mayor autonomía y también favorecer su inclusión en igualdad de condiciones. Esta norma amplía el derecho de acceso al entorno a más personas y a más espacios, al incluir también a las personas con discapacidades físicas y auditivas, a las afectadas por trastornos del espectro autista y por epilepsia y diabetes. Además, y como novedad respecto de otras normas autonómicas, esto es importante, establece que los perros de asistencia formen parte del sistema de atención a la dependencia, al considerar que los perros son una alternativa para favorecer la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad. La ley responde a las demandas del sector de la discapacidad, que venían demandando una ley así, fruto del diálogo, del consenso con este sector que hemos alcanzado en un grupo de trabajo que constituimos al efecto entre los profesionales de la Consejería de Familia y de Cérmica, Castilla y León, a través de la ONCE, dada su experiencia en lo relativo a los perros guía. Los perros de asistencia son un apoyo necesario para las personas con discapacidad, para su vida cotidiana y, además, proporcionan, más allá del soporte técnico, también un soporte emocional, que permite romper barreras, facilitando su incorporación a un proyecto de vida y, sobre todo, porque favorece y respeta el acceso público de dichos perros y de las personas usuarias de dichos perros en los diferentes espacios de convivencia. Voy a dar un dato. En España hay cerca de 1.100 personas que necesitan perro guía, de los que 47 son de Castilla y León. Esta ley corresponde a dos consideraciones. Primero, al cumplimiento de la propia Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que establece que debemos promover la utilización de animales de asistencia y también la previsión establecida en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. También se cubre el vacío legal existente hasta ahora en cuanto se refiere a los perros de asistencia. Nuestra normativa autonómica recoge el derecho de las personas con discapacidad visual u otras discapacidades acompañadas de perro guía a acceder en igualdad de condiciones a todos los espacios públicos, pero esta previsión no concreta cómo ha de ejercerse este derecho. Por ello, es necesaria una norma que detalle este ejercicio para que así lo garantice. Además, la norma existente no tiene en cuenta la aparición durante estos años de otros perros específicamente adiestrados para prestar auxilio y servicio a personas con discapacidades distintas de la visual, que contribuyen también, por tanto, a la mejora de la movilidad y la autonomía personal. El objetivo de esta ley o lo que pretende fundamentalmente es, por un lado, reconocer y favorecer y garantizar el derecho de acceso al entorno de aquellas personas con discapacidad u otras personas que precisen la utilización de un perro de asistencia para promover su autonomía personal y regular el reconocimiento de la condición de perro de asistencia y, a su vez, favorecer el desarrollo de una vida independiente a través de lo que hemos denominado la unidad de vinculación. Los aspectos más importantes de esta ley esta ley cuenta con 31 artículos distribuidos en cuatro capítulos y de ellos, pues, podemos destacar lo siguiente como aspectos más significativos. En primer lugar, extiende a más personas el derecho de acceso al entorno social. La ley reconoce este derecho de acceso a todas las personas usuarias de alguna de las modalidades de perros de asistencia comúnmente aceptadas, lo que supone que, además de las personas usuarias de los perros guía, también beneficia a las personas que con diferentes discapacidades o enfermedades utilicen cualquiera de las diferentes tipologías de perros de asistencia. En concreto, se establecen seis tipologías diferentes de perros de asistencia. El perro guía, que es el que acompaña a una persona con discapacidad visual o auditiva. El perro de servicio, que es para personas con discapacidad física. El perro de señalización de sonidos, personas con discapacidad auditiva. El perro de aviso, que da alerta médica a personas con diabetes, epilepsia o similar. El perro para personas con trastorno del espectro autista. Y perros adiestrados para nuevas necesidades de apoyo a las personas con discapacidad que puedan surgir. En segundo lugar, concreta y amplía el ámbito o espacios a los que van a poder acceder. La ley reconoce el derecho de acceso a todos los lugares, locales, establecimientos, alojamientos, transportes, espacios públicos o de uso público que se recogen en la propia ley, jardines, centros de ocio, recreo, hoteles, centros de enseñanza, centros oficiales. Pero, además, y esto es importante, la ley garantiza el acceso a entornos en los que su reconocimiento era difuso o no existía, como el ámbito laboral o el puesto de trabajo o en los espacios de titularidad privada de uso colectivo, que no son propiamente lugares de acceso público, como zonas comunes, de urbanizaciones, clubes, sociedades recreativas o de cualesquiera otra entidad titular de actividades deportivas. En tercer lugar, amplía el contenido del derecho. Al establecer que el derecho de acceso al entorno comprende, además, la libertad de acceso, también la libertad de deambulación y la permanencia en el espacio en igualdad de condiciones con el resto de usuarios del mismo espacio. Por ejemplo, si hablamos del acceso al puesto de trabajo, tiene derecho a acceder a todos los espacios de la empresa, organización o administración en que lleve a cabo su tarea profesional, en las mismas condiciones que el resto de trabajadores. También se regulan los distintos lugares y espacios públicos o de uso público a los que pueden acceder las personas usuarias de perros de asistencia y establece, además, el ejercicio del derecho de acceso en los transportes públicos y privados. También establece los espacios y situaciones en las que la persona no va a poder acceder acompañada del perro de asistencia. En circunstancias concretas, pues, que el perro de asistencia muestre signos de enfermedad, falta de higiene o que sea un riesgo para las personas. Y la persona también se regula que no puede acceder a determinados con el perro de asistencia a distintos espacios. Zonas de manipulación de alimentos que sean de acceso exclusivo para personal de restaurantes, bares, etcétera. Quirófanos, salas de cura de los servicios de urgencias, cuidados intensivos, etcétera. O, por ejemplo, en las piscinas, en los parques acuáticos, etcétera. Además, y de manera novedosa, y con esto ya concluyo, respecto al resto de regulaciones autonómicas, la ley encuadra este derecho de acceso dentro del ámbito de la dependencia, en concreto del servicio de promoción de la autonomía personal. Castilla y León es pionera en este sentido al establecer que las actuaciones para el entrenamiento de los perros que permitan la vinculación y adaptación entre el perro de asistencia y el usuario, las de apoyo de acceso de la persona al uso de un perro de asistencia o la supervisión y seguimiento se encuadran dentro del servicio de promoción de la autonomía personal. Este encuadramiento permitirá que una vez aprobada la ley, pues que estas actuaciones puedan ser financiadas por el usuario con la prestación vinculada al servicio que le pueda corresponder por el sistema de atención a la dependencia. Y, por último, pues también se acoge medidas de garantía de calidad y control, requisitos y condiciones para el reconocimiento de la condición de perro de asistencia de persona usuaria, obligaciones para las personas usuarias propietarias, adiestradoras y educadoras de perros. Se recogen las entidades de adiestramiento que tendrán que estar inscritas en el registro de centros de carácter social como prestadoras del servicio de promoción de la autonomía personal. Y se crea también un registro de perros de asistencia y unidades de vinculación. Por tanto, una ley necesaria que da respuesta a una amplia demanda del sector de la discapacidad, que garantiza y amplía los derechos de las personas con discapacidad y otras personas en este ámbito, que favorece, que es el fin último, el proyecto de vida y un desarrollo de una vida mucho más independiente y más autónoma y que, además, incorpora novedades significativas con respecto a otras leyes autonómicas. Con esto ya concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Nos acompaña también el consejero de Sanidad para explicar el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública que se ha conocido en su totalidad ayer mismo. Consejero, cuando quieras. Muchas gracias, consejera. Bien, esta misma semana se ha difundido un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, una federación en la que se integran distintas plataformas y asociaciones con esa finalidad. Es un informe que utiliza indicadores, concretamente 29 indicadores oficiales extraídos de las estadísticas del Ministerio de Sanidad, del Instituto Nacional de Estadística o del Centro de Investigaciones Sociológicas, al que añade dos indicadores que son cosecha propia de la Federación. En este informe, el Servicio de Salud de Castilla y León se encuadra entre los mejores servicios sanitarios, concretamente en la tercera posición, con la misma puntuación que la Comunidad de Aragón, y solo detrás de las comunidades del País Vasco y de Navarra. Como saben, dos comunidades forales con un modelo de financiación diferenciado y, me permito decir, que de alguna manera privilegiado. También nos gustaría a nosotros tener esa aportación de financiación por parte del Estado. Podemos decir, por lo tanto, que el Servicio de Salud de Castilla y León, nuestra sanidad pública, ocupa el primer lugar, junto con Aragón, en los servicios autonómicos de financiación general. Me gustaría destacar también que mejoramos nuestra posición respecto al año anterior y que en los últimos años nuestra sanidad pública ha estado encuadrada entre los cinco mejores servicios sanitarios de España, en unos o en otros lugares, este año en tercer lugar, otros en el cuarto, en ocasiones en el quinto. Del bloque de indicadores, por destacar brevemente algunos, hay un bloque sobre financiación y recursos sanitarios, donde nuestra posición es muy destacada. Concretamente, seguimos liderando la dotación de profesionales, tanto de médicos de familia como de enfermeras comunitarias, en atención primaria. Somos la tercera comunidad en número de camas por mil habitantes. Tenemos la cuarta posición en algunas tecnologías, resonancia nuclear magnética, tomografía axial. Somos la quinta comunidad en gasto por habitante. En fin, otros indicadores de este bloque, la actividad quirúrgica, los costes hospitalarios, los profesionales en la atención hospitalaria, nos sitúan, algunos de ellos, en la media de las comunidades autónomas y otros en la posición más destacada, como les he señalado. Hay un segundo bloque que tiene que ver con la política farmacéutica. En este caso, los indicadores se centran en el gasto en medicamentos y aquí observamos una pequeña deficiencia en el informe en el sentido de que no tiene en cuenta la estructura demográfica de cada comunidad. Lógicamente, esta falta de consideración nos penaliza, entre comillas, porque nuestro gasto farmacéutico por habitante es mayor que la media nacional y, por lo tanto, tenemos posiciones menos destacadas por ese motivo, tanto en el gasto en medicamentos a través de recetas como en medicamentos hospitalarios. Añade un indicador en que, de nuevo, Castilla y León lidera las comunidades autónomas, como es el que somos la comunidad autónoma con mayor porcentaje de genéricos sobre el total de envases de medicamentos. Hay un tercer bloque que es el de la valoración de los ciudadanos. Se construye fundamentalmente a partir de los datos del barómetro sanitario y, en este caso, es conocido ya que el índice de satisfacción en Castilla y León es 7,07 sobre 10, superior a la media nacional, que es de 6,55, y esta federación construye un indicador nuevo agrupando la valoración que se hace del uso de la atención primaria, hospitalaria, el ingreso y las urgencias. Lo combinan y, en este caso, de nuevo, Castilla y León es la comunidad donde mayor proporción de la población, el 90% de los ciudadanos que utilizan la sanidad pública considera que el funcionamiento ha sido bueno o muy bueno. En este caso, como digo, lideramos también el ranking, entre comillas, de comunidades autónomas en esta valoración como buena, muy buena del conjunto de la atención sanitaria por parte del 90% de quienes han utilizado la sanidad pública. El cuarto apartado tiene que ver con las listas de espera. Los datos, yo creo que también son conocidos en relación con las demoras quirúrgicas. En nuestro caso, se utilizan los de diciembre del pasado año. nuestra demora media era de 78 días, el máximo era de 177 en Canarias, el mínimo de 50 en el País Vasco. Y en consultas de especialista hospitalario, nuestra demora es ligeramente superior a la nacional, se sitúa también en el entorno medio de la tabla, 70 días de demora media, máximo de 123 días en Canarias y mínimo de 28 en el País Vasco. Y, finalmente, el informe incorpora otro último bloque, que es el de privatización sanitaria. Incorpora ahí dos indicadores. Uno de ellos es lo que denominamos gasto sanitario de bolsillo, es decir, lo que las personas o las familias gastan en sanidad privada, desde servicios odontológicos hasta consultas privadas u otro tipo de atenciones. en este caso, en el caso de Castilla y León, ese gasto es de 394 euros anuales por persona, nos sitúa en el entorno medio, como es esta comunidad, con menor gasto, los extremos son el País Vasco con 513 euros o Castilla-La Mancha con 332. De cualquier manera, este no es un indicador que mida, en nuestra opinión, la privatización, lo que mide es el gasto sanitario privado que se complementa con el público. Y el segundo indicador que utiliza es el gasto sanitario dedicado a conciertos con centros privados. Y, en este caso, nuestra comunidad es la segunda con menor gasto en conciertos. Aquí sí que podría entenderse como, no estrictamente como privatización, sino como uso de los servicios privados. y, como digo, somos la segunda con menor gasto en esta materia, un 4% de nuestro gasto total y los extremos son la comunidad de Cantabria con 3,70, la que menos dedica, y Cataluña con un 25% de su gasto destinado a conciertos con centros privados. Globalmente, con la suma de estos indicadores, la sanidad pública de Castilla y León se ubica, como les decía, en la tercera posición. Este es un, yo creo que es un dato muy positivo para nuestra sanidad pública. Globalmente, es muy positivo. Somos conscientes de que nosotros tenemos otros problemas y diversos problemas en nuestro sistema de salud. Algunos se identifican en el propio informe. Hay cuestiones en las que tenemos que mejorar, tenemos insuficiencias, pero no podemos obviar que esta Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública nos sitúe en tercer lugar como mejor servicio de salud y mejore nuestra posición respecto a la del pasado año. Y, finalmente, el agradecimiento del Gobierno de Castilla y León a nuestros profesionales, porque son la parte fundamental del éxito o de este éxito o de esta constatación. Algo habrá tenido que ver también la política del Gobierno de Castilla y León en una apuesta clara por la sanidad pública y también el agradecimiento a los pacientes, a las asociaciones de pacientes, a los sindicatos sanitarios, a las plataformas y a los partidos políticos por la contribución que también hacen a la construcción de un sistema sanitario que sea cada vez mejor. Muchas gracias. Motivo más que suficiente para que todos estemos orgullosos de nuestro sistema sanitario público. No dejamos de ser la primera comunidad autónoma no foral en valoración por organismos independientes. Creo que es importante, sin ninguna duda, para todos los ciudadanos de Castilla y León. Por abreviar, voy a enunciar algunos de los expedientes. Tienen la nota de prensa de todos para poder dar tiempo a las cuestiones que quieran plantear con posterioridad. La Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación el decreto por el que se modifican determinadas normas sobre la provisión de puestos de trabajo en la Administración autonómica por parte de funcionarios. Como saben, ya en el año 2015 hubo un acuerdo, un compromiso en el marco sindical en el que se negocia el cual deriva esta modificación. Modificación que se plasma fundamentalmente en cambios en dos normas. En la primera de ellas el reglamento general de ingreso del personal y la provisión de puestos de trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el que se prevé y seremos la primera comunidad autónoma en el que se prevé el concurso abierto y permanente por parte de los funcionarios para igualarlo al que rige ya en el personal laboral. En esta norma lógicamente se recogen las previsiones, la forma de acceso y de celebrar este tipo de concursos abiertos y permanentes. Además, se modifica también el decreto por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de forma que puedan acceder a puestos de trabajo y a formación dentro de la Administración de Castilla y León. Fundamentalmente, permite que puedan convocarse plazas de funcionario específicas para personas con discapacidad intelectual. Creo que este es un paso muy importante también, consejera, en el ámbito de la integración y de la normalización de las personas con discapacidad. Y, finalmente, se establecen requisitos más específicos para la integración en la función pública de Castilla y León de aquellos funcionarios que vienen de otras administraciones públicas. Tienen el detalle en la nota de prensa. En segundo lugar, quería destacar el hecho de que hoy en varios expedientes confluyen inversiones y actividades que vienen a desarrollar el acceso a las tecnologías en el medio rural, la accesibilidad a las nuevas tecnologías en el medio rural. Uno de los expedientes, presentado precisamente por la Consejería de Sanidad, por más de 7,4 millones de euros que plantea la cita previa multicanal desde SACIL, es decir, poder solicitar consulta y anular citas con médico de familia, pediatra, enfermera, matrona o fisioterapeuta desde cualquier punto, algo que, sin duda, facilita, especialmente en el entorno rural. Y desde el ámbito educativo, tres expedientes, el primero de ellos para establecer el soporte técnico de la red que va a conectar los centros educativos en los pequeños municipios, se plantea una inversión inicial de 235.000 euros para adquirir dos equipos que permitan organizar el funcionamiento de la red de centros educativos y solucionar cobertura wifi en lo que es el programa Escuelas Conectadas. Permitirá llevar fibra óptica a 1.400 centros educativos de educación primaria y secundaria en nuestra comunidad y atender a 265.000 usuarios, pasando de los 78.000 actuales a 265.000. Si recuerdan, esto tiene que ver con un convenio que se firmó hace dos años con el Ministerio de Educación y Cultura en ese momento para, precisamente, conectar las escuelas en el medio rural y garantizar este acceso. Asimismo, ya por parte de la Consejería de Educación y en el marco del mismo proyecto, se ha aprobado la inversión para adquirir mil equipos informáticos de sobremesa y 400 portátiles destinados a estos centros docentes públicos que tendrán red y la inversión de 450.000 euros para redactar el proyecto de cableado interior de los centros educativos y poder prestar estos servicios TIC, es decir, el operador, la red de conexión y los equipamientos, los ordenadores que permitan esa conexión en el ámbito educativo y empezar a extender la red y las tecnologías a los centros educativos del medio rural y, además, facilitar ese acceso a las consultas desde el ámbito sanitario. El último de los expedientes que les quiero mencionar es la aprobación del calendario de fiestas laborales en Castilla y León para el año 2019. Fiestas laborales con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la comunidad para el próximo año, como son el 1 de enero, año nuevo, 6 de enero, epifanía del señor, que se traslada al lunes 7 de enero, 18 de abril, jueves santo, 19 de abril, viernes santo, 23 de abril, fiesta de la comunidad autónoma, 1 de mayo, fiesta del trabajo, 15 de agosto, asunción de la Virgen, 12 de octubre, fiesta nacional de España, 1 de noviembre, día de todos los santos, 6 de diciembre, día de la Constitución española, 8 de diciembre, que se traslada al 9 de diciembre, inmaculada concepción y 25 de diciembre, natividad del señor. Respecto al calendario del año en curso, la fiesta del 6 de enero se traslada al 7 por ser domingo y la del 8 de diciembre pasa al lunes 9 por la misma circunstancia. La Semana Santa cae un poquito más tarde y, lógicamente, desde Castilla y León se han planteado en esas dos opciones que tenemos que sean jueves santo, el 18 de abril, la fiesta que se celebre y la fiesta en nuestra comunidad, el 23 de abril, como no podía ser de otro modo. El resto de los expedientes no son menos importantes, ni muchísimo menos, pero tienen la nota de prensa con todas las explicaciones y tienen alguna duda, también podemos responder sobre esa información si les parece oportuno. Y a partir de este momento estamos a su disposición para las cuestiones que quieran plantear. ¿Cuáles eran los principales problemas que en el día a día tenían y denunciaban estas personas? No sé si nos puede detallar si había especial problema que era en espacio. Los perros guías estaban regulados. O sea, están regulados los perros guías. Esto es una ampliación de la normativa para que haya más personas usuarias de perros de asistencia, hasta seis tipologías diferentes, una de ellas es perro guía, como he dicho, tengan mayor acceso a espacios, a espacios de cárcel público y privado, pero sobre todo y muy especialmente el acceso a un puesto de trabajo, no como tal al trabajo, sino el acceso a la empresa, a la administración, a la institución, en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Se amplía, por tanto, las personas que tienen derecho a acceder a esos espacios, no solo el derecho de acceder, sino de ambular, porque son más usuarias, no solamente exclusivas, de perros guías, los perros guías, los perros de servicio, los perros para personas con trastorno de espectro autista, etcétera. Y, por tanto, también damos cabida a que puedan acceder a más espacios. Y lo que había, no estaba muy claro en su conjunto, donde estaba difuso, donde se podía acceder era al puesto laboral, es decir, a la empresa tal, porque, bueno, no tenían o no se tiene la libertad de acceder a todos los espacios, quizá, o hay veces, bueno, pues que los perros de asistencia hasta ahora, en general, no los perros ya, el resto, no tenían acceso absolutamente a nada con su persona usuaria, porque no estaba regulado, entonces, podrían no admitirles el acceso a un espacio privado, como puede ser, a un espacio, a un jardín, a un parque, a un restaurante, a un transporte de carácter privado, un taxi, etcétera, o a un transporte público, porque no estaban, no se contemplaba la posibilidad de que esos perros, los perros guías sí, pero el resto de perros no podían acceder, ahora ya sí. Es que no, o sea, los perros guías hasta ahora tienen norma, están regulados, tienen un distintivo que les distingue como perro guía y tienen acceso a todo. Con esta normativa, otros perros que hacen papel similar al perro guía, pero para otras discapacidades, por tanto, otras personas con otras discapacidades, usuarias de perros de asistencia, podrán acceder en igualdad que el resto de personas, pero también que el resto de personas con discapacidad que tenían perros guía. No sé, sí, vale, gracias. ¿Han hecho algún estudio de a cuántas personas les afectaría esta ley? El único dato que tenemos ahora mismo son los perros guía que tenemos en la comunidad, que son 40, personas usuarias con perro guía son 47 de las mil que hay en España. Una vez que se apruebe la ley, pues, las personas con perro guía de manera de oficio se incluirán dentro del registro de unidades de vinculación y, por tanto, y todas aquellas personas con discapacidad o alguna enfermedad que están ya utilizando un perro de asistencia tendrán que inscribirse en ese registro y, por tanto, tendremos constancia de cuántos perros de asistencia más, aparte de los guía, tenemos en nuestra comunidad, así como cualquier otra persona usuaria de un perro de asistencia que quiera formar parte de los beneficios que tiene la propia ley. Nosotros también facilitaremos un distintivo a los…, un carnet al usuario de perro de asistencia e, igualmente, un distintivo al propio perro de asistencia, incluso también a aquellas personas que ejercen de educadoras o de perros, que son las personas que adiestran a los perros previo a que ese perro ejerza la labor de asistencia con una persona con discapacidad o con una enfermedad, pues, también tienen un distintivo para que puedan, por tanto, entrar y acceder con esos perros que están adiestrando o cachorros. Sí, quería preguntarle por la reunión que se está manteniendo en Madrid de la Mesa del Carbón. Parece que el Gobierno de alguna manera tira la toalla con poder seguir más adelante, más allá del 31 de diciembre, que es cuando las empresas tendrían que devolver sus ayudas. ¿Cuál es la postura de la Junta y se ven si realmente hay algún tipo de opción para que alguna mina pueda seguir en funcionamiento en el 2019? Mire, realmente no entendemos la postura del Gobierno de la Nación y menos la compartimos. Yo creo que es clara y contundente, firme y mantenida la posición del Gobierno de Castilla y León respecto al carbón. No entendemos el destrozo que está causando esta ministra la señora Rivero desde que ha llegado al Gobierno. No solo carga los impuestos, sino que además decide que se cierren las térmicas, que se cierre el trabajo en las minas casi diez años antes de lo que establece la Unión Europea. No sabemos muy bien por qué, pero es que además lo que está ofreciendo a cambio es una prestación asistencial, lo que está ofreciendo a cabo es generar más paro, más desempleo en las cuencas mineras. No hay motivo, no está justificado. Es cierto que fue el Gobierno del señor Sánchez en el año 2010 quien decidió que se cerrase en 2018, quien se sometió en aquel caso el señor Zapatero en el año 2010, quien decidió que las minas se cerraban en 2018. El Gobierno del Partido Popular ha estado trabajando durante dos legislaturas, especialmente en la última con el señor Nadal, siempre a instancias de la Junta de Castilla y León y también de otros gobiernos socialistas como puede ser Asturias, como lo hemos visto la pasada semana precisamente en ese acuerdo firmado por los presidentes de Comunidades Autónomas en Zaragoza, siempre hemos estado trabajando para que no se cierren las minas, para que no se cierren las térmicas. Lo único que estamos viendo es como el capricho de una ministra, el ponerse una etiqueta verde está haciendo que realmente el sector cierre anticipadamente en Castilla y León. No lo entendemos, no entendemos por qué no apoyaron en su momento el decreto ley que se planteaba por parte del ministro Nadal, no entendemos por qué en este momento no se ha contemplado la proposición de ley que se ha debatido en el Congreso precisamente para mantener la actividad en las térmicas. Estamos hablando además de una actividad necesaria. entendemos que haya una transición energética pero una transición energética no es un cierre fulminante, no es una transición al vacío, no puede ser que el planteamiento y esto lo hemos podido leer esta misma mañana de mano de la señora Rivero, el que se va a ofrecer como alternativa precisamente lo podemos ver que haya bajas indemnizadas voluntarias y prejubilaciones es decir más personas paradas esto no es un plan alternativo esto no es una transición energética cerrar el 31 de diciembre es cierto que es lo que ya dijo el señor Zapatero en 2010 pero pensamos que de ahí ahora ha habido un trabajo muy serio desde Castilla y León que ha permitido y que esperemos que esto en las reuniones como la de hoy que se están celebrando pueda revertir en todo caso y aparte de este destrozo sin precedentes en el tema energético y en el tema térmico hombre yo creo que estamos en condiciones ya hablando de Castilla y León y no solo del gobierno de la nación de exigir que el señor Tudanca le pida responsabilidades a los dos diputados del partido socialista en León a la señora María Aurora Flores Rodríguez y a la señora María Luz Martínez Seijo del PSOE también en este caso de Palencia que han votado en contra del cierre de las térmicas que han votado para que se cierre y para ponerle la alfombra roja a Iberdrola es lo que están haciendo en este momento con la política del carbón tendremos que elaborar un plan justo tendremos que elaborar un plan de transición en el que se diga qué porcentaje de energía debe ir al carbón debe ir asociado a este tipo de energía porque el año pasado lo vimos el 18% de la energía en un momento de sequía vino precisamente del carbón autóctono y de las térmicas hace falta el carbón en qué porcentaje es lo que deben establecer y al menos dar ese periodo que ya hemos conseguido en Europa hasta el 2030 porque se cierra 10 años antes porque no se quiere exigir a Iberdrola que haga las mejoras que tenga que hacer en las térmicas para cumplir con los requerimientos medioambientales no lo entendemos en cualquier caso entendemos todavía menos como les digo el que el día 2 de julio el señor Tudanca dijera que siempre va a estar al lado de la gente de las cuencas independientemente del signo político del gobierno y ahora aplauda a los diputados de Castilla y León que votan en contra del cierre en contra de los beneficios de Castilla y León en contra de la minería y a favor de Iberdrola y del cierre de las térmicas esto creo que lo tendrán que explicar el gobierno de Castilla y León no lo comparte nosotros si estamos con la gente de las cuencas si estamos por la actividad económica por hacer una transición justa porque las eléctricas inviertan lo que tengan que invertir y se mantenga los puestos de trabajo y si no es con esto con actividad económica real en las cuencas no con prestaciones sociales si respecto a esto en realidad el documento del gobierno parece que lo que dice es que no podrán estar abiertas las minas a partir del 1 de enero no se dice nada de las térmicas que podrían seguir funcionando con carbón de importación como por otro lado han funcionado durante mucho tiempo pero no sé si creen ustedes que una cosa implica la otra es decir que se adelantarían incluso los planes de cierre de térmicas si es que las térmicas ya están en entredicho si no se aprueba el decreto ley que se planteó por el anterior gobierno porque no cumplen los requisitos medioambientales hay que exigir las inversiones a las térmicas precisamente la proposición de ley que se presentó por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados y que el Partido Socialista y el resto de los partidos políticos hay que decirlo votaron en contra lo que hacía era evitar y poner trabas para que Iberdrola y el resto de empresas vinculadas a la energía cerrasen en lugar de invertir en mejoras medioambientales si no se invierte hay que cerrar si se invierte si se obliga a invertir pueden estar y mantenerse en actividad hasta 2030 o hasta cuando corresponda porque dejarían de perjudicar al medioambiente entonces lo que era imprescindible era que se hubiera aprobado como esperábamos con el apoyo de los al menos socialistas de Castilla y León y del resto de representantes y diputados de los grupos políticos de Castilla y León en el Parlamento Nacional que se hubiera apoyado esa proposición de ley eso hubiera evitado hubiera complicado a las eléctricas cerrar las térmicas y hubiera facilitado la existencia del carbón Sí yo cambiando de asunto quería preguntar qué le parece a la portavoz si el presidente del gobierno debería dimitir después de la información publicada por ABC en la que se constata que plagió parte de su tesis Yo no he leído la tesis del señor Sánchez tendrá que dar las explicaciones oportunas donde las tenga que dar pero de todo esto realmente sí que he sacado una preocupación especial en lo que he leído esta mañana en los medios y no es el origen la autenticidad o no de su propia tesis sino el hecho de que el señor Sánchez diseñó la política económica del señor Zapatero esto sí que me ha preocupado se lo tengo que reconocer el resto lo tendrá que justificar él lo tendrá que explicar él pero claro el que digan que Miguel Sebastián había integrado a Sánchez en el grupo de economistas en 2004 que diseñó la política económica de Zapatero pues como pueden comprender me preocupa si tenemos en cuenta que solo las noticias de hoy sabemos que se cierran las nucleares y el carbón y que esto encarecerá el recibo de la luz cosa que ya venimos viendo un 26% en los últimos meses un 50% desde el año pasado y esto va al bolsillo de los ciudadanos si estamos viendo como el Estado y son las noticias solo de hoy disparó el gasto un 11% solo en el mes de julio o que hay una fuga de más de 11.000 millones del IBEX desde que gobierna el señor Sánchez todo esto me preocupa me preocupa mucho me preocupa que no se hable ya del gasto sanitario me preocupa que ya no se hable de la seguridad de los pensionistas y de trabajar sobre las pensiones me preocupa que suba el paro hay muchas cosas a las que el gobierno se debiera se debe dedicar de inmediato se está dedicando a otras de dudosa rentabilidad para los ciudadanos el que suba la factura de la luz el que además no solo eso sino que aplaudamos el que se cierre energías que realmente pueden contribuir a reducirla pues me preocupa el resto tendrá que explicarlo en el foro que corresponda si quería preguntarle también por un un anuncio del PSOE de esta mañana va a pedir en el pleno del próximo pleno en las cortes de alguna manera que el empresario encarcelado por la operación enredadera José Luis Uribarri que muchas empresas tienen el 50% de la televisión autonómica de Radio Televisión Castilla y León salga de ese accionariado de alguna manera para no intentar contaminar hablar un poco en esos términos la televisión no pública pero sí financiada con fondos públicos en Castilla y León ¿Quién ha pedido eso? Luis Dudanca Está claro que no queremos que se hable de lo que importa a los ciudadanos vamos me parece increíble estamos hablando no lo he escuchado no conozco las declaraciones pero el hablar de inferir en la actividad privada en la propiedad privada de alguien cuando menos parece osado ¿no? hombre yo además estamos hablando de medios de comunicación yo creo que después del bochorno que sufrieron con ese manejo con la televisión pública y con los medios de información pública en las cortes generales hace muy poco debieran saber que bueno pues incluso ahí pueden hacer cesiones a los socios de gobierno pero hombre en la iniciativa privada sin tener más información estamos en un país democrático creo que todos tenemos salvaguardada nuestra propiedad gracias a la norma que existe en este país y en todo caso ustedes saben que en cuanto al apoyo a la televisión de Castilla y León se establece en una comisión de la que forman parte todos los grupos políticos y siempre se ha aprobado por consenso por lo tanto sin conocer el trasfondo del tema entiendo que en este momento pues interesa más hablar de otras cosas pero desde luego creo que es una garantía para los ciudadanos que no nos estemos planteando intervenir su propiedad privada simplemente haciendo proposiciones a las cortes cuando nos gusta o no nos gustan los titulares o los propietarios de alguno de los servicios Yo quería preguntarle por Vestas y la carta que remitieron firmada conjuntamente por el presidente de la Junta y la ministra ¿hay alguna novedad? ¿Les han respondido a esa carta? En este momento Vestas está trabajando en lo que ya se vio en el pasado pleno de forma consensuada por todos los grupos políticos y con el apoyo y la coordinación siempre permanente entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno de la Nación estamos trabajando en el ámbito nacional y en el ámbito europeo como bien saben a través además de la fundación Anclaje aparte de las reuniones que puedan tener desde el ámbito de lo social los trabajadores con la propia empresa desde Anclaje se va a responder lógicamente a la propuesta de plan industrial que hizo la empresa un plan industrial absolutamente insuficiente la respuesta no puede ir en otro sentido en el que es el que venimos demandando ni queremos que se cierre ni queremos que haya ERE y si hay plan industrial que sea un plan industrial serio y que garantice el 100% de los puestos de trabajo que están en este momento esa va a ser la propuesta y la respuesta de la fundación Anclaje en términos muy generales a la propuesta de Vestas de deslocalización y por otro lado Anclaje está planteando una visita a diferentes organismos en Bruselas para poner y europeizar este problema porque es un problema europeo como el propio presidente de la Junta denunció el pasado martes en la sesión de control del Parlamento esas son las dos líneas de trabajo en las que se está moviendo en este momento el asunto de Vestas ¿Hay ya fecha para la reunión entre Juan Vicente Herrera y Pedro Sánchez? No Todavía no estamos en septiembre deben tener problemas de agenda Aprovechando que está el consejero de Sanidad hoy por orden de la Audiencia Nacional se ha entrado en las clínicas de IDENTAL por parte de la policía para hacerse con los diferentes expedientes que pudiera haber en ellas ¿Hay conocimiento de que en Castilla y León se ha hecho algún tipo de revisión o como ya se habían recopilado esos expedientes en el caso de Castilla y León la investigación está más avanzada? Bueno, la información que tengo es que también ha afectado a las tres clínicas de Castilla y León en la cual por indicación en su momento de tres juzgados de Valladolid de Salamanca y de Segovia la policía judicial había intervenido la documentación clínica y la documentación digital la documentación en papel y en soporte digital la nuestra ha sido la primera comunidad en que que ha facilitado a los a los afectados por este cada vez más cada vez menos presunto fraude parece cada vez más fraude a los afectados como digo cuando han solicitado su documentación clínica en su formato digital estaba en manos todavía de la policía judicial y lo que creo que ha ordenado el juzgado de la audiencia nacional es la recogida de los equipos informáticos para completar toda la información de la que se disponga en nuestro caso como digo todas las historias clínicas documentadas en papel tenemos la responsabilidad de custodiarlas de entregársela a los afectados la documentación digital está en manos de la policía judicial cuando se nos pueda facilitar se la trasladaremos a los afectados en ese sentido yo creo que en Castilla y León hemos avanzado con carácter previo a este procedimiento que ha asumido un juzgado de la audiencia nacional con la actuación hoy de de la policía judicial en lo que creo ha sido todos los centros de los que disponía y dental en España ¿Alguna cuestión más? Un detalle más ayer nos informaron de que habían culminado los trabajos relacionados con la talidomida no sé si hay alguna conclusión ¿cómo va a avanzar eso? ¿qué se va a hacer con esa información? Bueno el sentido de esos trabajos es un compromiso que teníamos con con los pacientes afectados piensen ustedes que el problema de la talidomida se produjo hace décadas y que por lo tanto había algunos pacientes que no habían podido constatar la relación entre el uso de este medicamento y sus problemas de salud y sus malformaciones lo que hemos hecho con esta consulta ha sido analizar además de una manera yo creo muy rigurosa y relativamente cómoda para los pacientes la posible asociación para transmitir la información al Ministerio de Sanidad a la unidad que se creó en su momento en el Instituto de Salud Carlos III que es la responsable de acreditar precisamente esa afectación por la talidomida a partir de ahí esperamos que el Gobierno que el Ministerio de Sanidad establezca y acuerde las indemnizaciones que correspondan ha habido algunos pronunciamientos por parte de las Cortes Generales también por parte de las Cortes de Castilla y León la dificultad era constatar quién es afectado esto es a lo que hemos contribuido organizando una consulta muy avanzada en Castilla y León que termina sus trabajos trasladamos toda esa información al Instituto de Salud Carlos III para que finalmente termine acreditando e incluyendo en el registro de afectados por talidomida a las personas que correspondan y la siguiente fase será en su caso que el Ministerio que el Gobierno de la Nación pues establezca el procedimiento y la cuantía o lo que considere respecto a las indemnizaciones que prácticamente todas las Administraciones hemos reclamado y que gran parte de los Parlamentos Autonómicos y las Cortes Generales también lo han hecho ¿Y hay algún porcentaje de personas que efectivamente se ha podido asegurar su vinculación con esto? No, no le puedo dar ese dato porque nosotros la inclusión en el registro la realiza el Instituto de Salud Carlos III Sí, pero esa determinación la realiza el Instituto de Salud Carlos III no nosotros nosotros aportamos de acuerdo con el protocolo que se acordó por todas las comunidades autónomas y el Ministerio toda la información clínica exploraciones analíticas pruebas genéticas y de otro tipo y será el Instituto de Salud Carlos III el que determine si se cumplen todos los criterios de inclusión y determine la inclusión en el registro de pacientes afectados por talidomida le puedo decir sin que esto tenga ninguna consistencia que gran parte de las personas examinadas creemos que van a cumplir esos criterios pero esto es una apreciación no deja de ser una apreciación ¿Y más o menos con el criterio de la investigación? Pues no tengo el dato se lo sabrá usted No, no puedo facilitarle ese dato no son muchas había una estimación de que en Castilla y León pudiera haber por la extrapolación de los datos nacionales pues en torno a 40 o 50 personas afectadas pero no tengo ese dato ahora de cuáles han sido las personas que hemos revisado y analizado se lo podremos facilitar hoy o mañana Muy bien muchas gracias Gracias x